Esther Espósito es una actriz española, famosa por su papel de Carla en la serie Élite. Nació el 26 de enero del 2000 en Madrid, aunque tiene orígenes gallegos. Sus padres son Carlos, arquitecto y Cecilia, que lleva las cuentas de su hija. Terminó el instituto con 16 años, pero no guarda buen recuerdo de esa etapa. Desde pequeña tuvo claro que quería ser actriz, así que pronto se centró en su faceta artística. Estudió interpretación durante varios años, cuatro de ellos en la escuela de interpretación ante la cámara. Aunque antes de ser famosa, ganó numerosas premios de teatro. Otras de sus grandes pasiones son el baile, para lo que también se formó, y el buceo, aficción que comparte con su padre. Antes de saltar al cine y la televisión apareció en varios anuncios publicitarios. Uno de ellos con su madre, promocionando una conocida marca de agua. 2016 fue el año de su salto a la televisión. Hizo sus primeros pinitos en la serie Vis a Vis, producida por Globomedia y en Centro Médico, de Televisión Española. En la gran pantalla ese mismo año hizo una pequeña aparición en Que Dios nos perdone, dirigida por Rodrigo Soro Goyen. Con el tiempo sus papeles se fueron haciendo más importantes, y en 2017 participó de forma más activa en la serie Estoy Vivo, de Televisión Española. Pero sin duda el despegue total de su carrera vino en 2018 con la serie de Netflix Elite. Seguro que la conoceréis, pero por si acaso tenéis otro vídeo donde os hablamos de ella. En Las Encinas Esther interpreta a Carla, una adinerada marquesa a la que le cuesta mostrar sus sentimientos. Ella misma dice que se parece a su personaje, en lo de ser poco impulsiva y pensarlo todo mucho. Antes de que se empezase a emitir ya se podía imaginar que la serie iba a ser un auténtico bombazo, pues sus seguidores en Instagram crecieron de 2.000 a 30.000. Después del estreno en pocas semanas sobrepasó el millón y era una cara conocida a nivel internacional. Ella misma reconoce que superó por completo sus expectativas y que el éxito le ha cambiado la vida. Para completarlo, también en 2018 dio el salto definitivo a la gran pantalla con dos películas. Cuando los ángeles duermen, de Gonzalo Vendala. Rodada antes que Elite y donde según dicen Netflix la descubrió. Y tu hijo, de Miguel Ángel Vivas. En 2019 formó parte del elenco de La Caza, de televisión española. El 2020 también se presenta muy prometedor para la madrileña, con el estreno en Netflix de la miniserie Alguien tiene que morir, donde también participa. Y la serie Veneno, emitida en A3 Player Premium y cuyo rodaje tuvo que pararse por la pandemia del coronavirus. Su popularidad ha aumentado tanto que cuando el 11 de abril de 2020 subió un vídeo en Instagram bailando la canción de reggaetón El Efecto de Chencho Corleone y Rao Alejandro, sus seguidores crecieron como la espuma. En 24 horas había ganado 2 millones más, y el 28 de abril se convertía en la española con más seguidores, 20,8 millones. El clip llegó en esa fecha a casi 50 millones de reproducciones, batiendo récords en su país. Por todo esto, las principales firmas de moda de todo el mundo se pelean porque lleve sus prendas. Mientras, ella no duda en utilizar esa repercusión mediática para defender lo que considera justo. Por ejemplo, se la puede ver en su perfil de Instagram reivindicando el feminismo. En el terreno sentimental salió durante un tiempo con su compañero en élite, Álvaro Rico. Y en la actualidad se la relaciona con el actor mexicano Alejandro Spitzer, que también participa en Alguien tiene que morir. Aunque no suele hablar de su vida privada, podemos ver en sus redes que se intercambian comentarios y fotos. Se dice que los presentó la actriz mexicana Dana Paula, amiga común. Como quiera y con quien quiera, lo que está claro es que la carrera de Esther Espósito acaba de comenzar y ya promete mucho. Seguro que la seguiremos viendo triunfar, pero por favor, que no deje de bailar reggaetón. A Dick y a Tak les encanta mover el esqueleto con ella. ¡Y a vosotros!